¿Con quién estamos acá? Con uno de sus dueños, el otro dueño, la señora, acá estamos con Rubén, Rubén es de Brasil, ¿de qué parte de Brasil? Mato Grosso, Sinote, centro-oeste brasileño. Centro-oeste de Brasil, o algunas cosas por ahí se entienden bien, otras por ahí las vamos traduciendo, pero él habla muy bueno también en argentino, en castellano, en español. No tanto. No tanto, bueno, pero vamos a meter los dos, lo vamos a ir haciendo. Rubén, ¿cuánto hace que tienes este vehículo? ¿Cuándo? Sí, años. El año 2007-2008. ¿De 2007-2008 el vehículo? El vehículo. El vehículo. ¿Y vos lo compraste hace un año? Sí, compré un año, compramos en junio del año pasado. Ok. Era un vehículo de transporte de alumnos. Bien. Desmontamos la fábrica en Itapema, en Santa Catarina, y hizo la montaje para nosotros. Perfecto, bueno, entonces vos compraste esto como un micro, escolar. Es micro, escolar. Y todas las reformas se la lista de una empresa para que me muestres ahora lo que hiciste. Exactamente, fue feito por una empresa. Esto lo pintaron todo, obviamente, como se ven en estas imágenes. ¿Qué largo tiene el vehículo? Tiene 8,5 metros. 8,5 metros. Perfecto. El motor es delantero. Motor diantero, motor MWM. Sí. X10. ¿X10 qué? Esto. Hay un X10, X12 y en el caso de este es X10. X10. 10. Perfecto. Gasolero, naftero, combustible que tenga. Combustible, diesel. Diesel. Bien. ¿Caja de cambio automática? Manual. Manual. 5 marchas. 5 marchas. Y sexta marcha a la red. Más marcha atrás. 5, eso. Perfecto. Buenísimo. El consumo del vehículo. 7,4 kilómetros con 1 litro. Perfecto. Ahí está. O sea que cada 100 kilómetros a vos te lleva 7,5 litros de combustible. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Dado duplo, en la traseira. Traseira. Rodado dianteiro, tración trasera. Tracción trasera. Después te quiero preguntar cuánto te salió esto, pero después. Cuánto apagaste el micro y cuánto te salió la reforma que vamos a ver ahora. Tranquilo. ¿Cuántas personas moran y cuánta gente vive? Dúas personas. Dúas. ¿Vos sé? Yo en matrimonio. Ok. Vos y su señora. Sí. Porque yo ya lo vi adentro y esto es una nave para mucha gente. ¿No me quieren llevar a mí? No, no, no. ¿No me querés llevar a mí? No me querés llevar a mí. Es simple. No. Bueno, obrigado, eh. Muy, muy, muy obrigado. Bueno, ¿vamos a verlo por dentro? Vamos, vamos. Vamos, Rubén. Rubén nos va a llevar a mostrarnos su hotel cinco estrellas. Porque esto es un hotel de cinco estrellas. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Más allá de que Rubén es muy simpático, muy buena onda. Gracias. Nos conocemos ya hace un par de días. Y digo, ¿vamos a hacer un video? Sí, obvio. Te muestro mi casa para que todos los argentinos la vean. Así que te agradezco la gentileza, la buena onda. Y vamos a la casa. Tu casa. Vamos, dale, vamos. Arrancamos por afuera, eh. ¿Por la frente? Vamos por el frente. Este acá, una cozinha externa. Tienes montos así, ¿no? Sí. La cozinha tiene dos fogones, dos hormonas. Dos llamas. Le coge. Las peces de fogón fican siempre guardadas porque no se usa. Ok, no lo usas mucho. Tenemos electricidad. Ok. Esa es la parte donde ahí ponen el cable y se pueden enchufar a 220. Listo. Perfecto. Bien ahí. Un compartimento. Sí. Onde se va a cuatro baterías. Cuatro baterías que es lo que te abastece la luz de toda la casa. Toda la casa. Paneles solar. Paneles solar. ¿Qué panel solar tenés? Tenho dos paneles solares de 280 cada uno. 280. Dos paneles de 280. De 90, 560 watts de potencia. Perfecto. Y cuatro baterías de 240. Y va a dar un total de 960. El agua. Tienes bidones de agua. Temos 280 de capacidad de agua potable. Bien. Y fuera esta, tenemos más seis. Sí. Que se... Es una otra caixa de reserva. Perfecto. Tienes otro compartimento. Otro compartimento. Ahí tenés 100 litros más por las dudas. Sí, sí. Una reserva. Excelente. Una reserva. Y el desagote del vehículo, la agua gris, agua fea, agua fea. Agua fea. En la cocina, nosotros tenemos un compartimento que dice la cocina, tienes un compartimento con 100. Capacidad de 100. ¿6? 100 litros. ¿100? 100 litros. Ah, ok. 100 litros. Ah. ¿O baño? Baño y canillas del bañero. Sí. Mais 100. Sí, 100 más. Y solamente el vaso. Sí. Tienes más 100. Ok, ok. Son tres cajas de 100 litros cada de capacidad. 100 para la cocina. 100 para la ducha del baño. Y 100 para cuando uno hace pipí o popó. Eso, exactamente. Ahí está. Perfecto. Bien ahí. Estamos hablando ahora, es más allá de lo que estamos viendo como vehículo. Es la parte interna, lo que no podemos ver. Y bueno, las comodidades que tiene a las soluciones de los problemas, ¿no? El agua, cómo se abastece del agua. ¿Cómo se abastece del agua? ¿Agua se abastece? Sí. ¿Cómo carga vos el agua? A través de las canillas que encontramos, postos. Sí. Tienes una entrada por lá, del otro lado. ¿Una manguera y carga? Una manguera y carga. Perfecto. Bárbaro. ¿Y el agua qué presión tiene? ¿Tiene algún sistema especial? Sí, sistemas vamos a abrir acá para que puedas ver. Vamos para allá. Bueno, esta es la parte de atrás y es novedosa para uno. Estas acá son apenas exhaustores, ¿no? Para abertura. Sí, ventilación. Tenemos una puerta que se abre. Bien. Ya, bueno, tenemos moto, tenemos de todo acá, ¿eh? Sí, sí. Tenemos de todo. Cargamos la moto. Sí. Aquí tenemos mesas, caderas. Este compartimento es un compartimento donde se guarda de todo. Sí. Nos tenemos aquí un filtro, ¿no? Onde se filtra agua, la bomba que se puxa y luego debajo aquí tenemos que es usado para que pueda mantener la presión de agua. Bien. Vamos para atrás. Abre, se abre este compartimento. Esta aquí es la manguera que se usamos para encher el reservatorio. El agua, exacto. El reservatorio. Acá también hay varios bujones de gas, 13 kilos. 13 kilos, perfecto. Y tenemos acá la máquina de lavar. ¿Usa? ¿Se usa? Se usa mucho. Se usa mucho. ¿Muito, mucho? ¿Consume mucha agua cada lavado? No, no, no. Se lava 3 kilos. Sí. Y se seca 3 kilos también. Estamos viendo la parte de afuera, nada más. Ustedes saben que esto va acá adentro. Acá también tenemos un compartimento que se abre para que pueda pegar pertences que se encuentran adentro. Sí. Es el cuartito que tenemos cada uno en la casa de un cuartito. Tenemos acá también una churrasquera. Sí. Una parrillita. Bien. Parrillilla. Bien, ahí. ¿Vosé no me invitó a comer un asado, nada? ¿Vosé no me invitó a comer un asado nunca? ¿Qué pasó? Estamos usando la parrilla. La parrilla está aquí. Listo. Este compartimento acá es del aire acondicionado. Bien. El aire acondicionado ahí. Perfecto. Exhaustor. Bien. Ahí tenemos un gerador. Sí. Que después voy a abrir el compartimento lá. Onde tenemos un gerador que gera energía, caso no tengamos energía externa. Perfecto. Está súper equipado. Ni que fuera la chata de tres días viajando, mirá. Acá es un compartimento donde se abastece el vehículo. Ok. Perfecto. El combustible que va ahí. Y acá, batería del vehículo. Bien. Onde va a, no sé cómo se llama, batería. Batería, también. Le damos un descanso a Rubén y vamos con Marli. Marli, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Estás contenta de estar en Argentina? Oh, demais. No quiero más ir más. Ella se quiere quedar acá. Pero bueno, hay que seguir viaje. Van a seguir viaje. Ya hoy se van ustedes. Hoy siguen viaje. Hoy llegamos viaje. Hoy sigue. Acá estamos en San Rafael, Mendoza. ¿Cuántos días hace que estás acá? Acá va por cuarto día. Cuarto día. Y hoy siguen viaje. Sí. ¿Van para el sur? Sur. Para el sur. Neuquén. Neuquén. La provincia de Neuquén. Perfecto. La van a pasar hermoso porque Neuquén es una provincia muy linda. Como lo linda que es la Argentina. Y obviamente Brasil debe ser muy lindo. Lo conozco todo. ¿Eh? ¿Perdón? Todo es lindo. Todo es lindo. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a mostrarme lo que me debías. Y después vamos a ver con Marlín. Sí. ¿El interior de la casa? Sí. Vamos, dale. Esta charla con Marlín y Rubén la hicimos acá en Plaza Francia. Situada en San Rafael, provincia de Mendoza. Una hermosa plaza donde enfrente podés encontrarte el Parque de los Niños. Y los fines de semana se arma también ahí una hermosa feria. Muy linda para visitarla. Tanto de día como de noche. Un gerador. Sí. que se conecta, puja para frente, se conecta los fios y funcionan acá mismo. No es necesario tirar la cadena de fuera para pausar. Ahí mismo, perfecto. Bien. Bueno, vamos a subir, que acá Marlin nos están esperando en su casa. Permiso, tal licencia. Bueno, acá estamos. Vamos a echar un pantallazo así nomás, pero esto es tremendo, tremendo. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte de la casa estamos? Nuestra cozinha. Ok, perfecto. Tía, fogón. Acá nos reunimos para comer. Bien. Temos microondas. La cocina tiene cuatro mallas, horno grande, es bien grande esto. ¿Sabes qué madera es esta? Pía. Pía. Ok, perfecto. Está como laqueada, parece. Está pintada. Teca. Teca, perfecto. Es la madera laqueada. Bien. ¿Qué hay ahí arriba? Una televisión. Excelente, guau, re lindo. Es de 32 pulgadas, es una televisión muy grande. De paso, ya que estamos acá, les mostramos un poquito de frente. Acá donde se sienta Rubén, viaja y maneja. ¿Sabes manejar? ¿Vos se maneja también? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Bien, completo, completo el asunto. Bueno, seguimos mirando para atrás. Vamos para allá. Estamos en la otra parte de la casa. Acá tiene dos camas por acá. Sí. Un compartimento muy lindo. Esto debe tener más o menos dos metros de largo, un metro y medio, un metro y medio, un metro noventa, por unos setenta centímetros de ancho. Bueno. A nuestra dinete también baja y tiene una cama a casa. Matrimonio. Si fuera necesario. Ok. O sea que acá tienen también otro compartimento donde se lo pueden usar el dormitorio. Se baja esta tabla. Ahí tienen los pies de las mesas. Y esto se puede hacer otro dormitorio más matrimonial. Una cama matrimonial. Bueno, perdón. Acá tiene la nevera, la heladera, el microondas con heladera. La decoración es excelente. Esto no es plástico. No es un film. Es pastillas. Pastillas, exacto. Esto es todo material duro, pesado. Lleva mucho peso, me parece, el motor home, pero bueno, impecable. Ahora después vamos a hablar un poquito de estas ventanas que tienen un cerrado muy lindo. O este dormitorio principal. Vamos al baño. Vamos al baño. Este es el baño. Muy amplio. Ahí tiene la ducha también. ¿Tiene la ducha? Tiene la ducha. ¿Quieres que abre? No, no hace falta. Acá tienen un vidrio para no mojar de este lado de acá. Este baño tiene una medida aproximada de más o menos de unos 70 centímetros por un metro 10, por lo menos. Muy cómodo. Como andan todos ahí, acá estamos. Y un dormitorio principal con un zócalo ahí para poder pisar y poder subirse a una cama XXL. Súper grande. Aire acondicionado de ahí. Esta cama tiene más o menos un metro 85, un metro 90, por unos 60. Es enorme. Y tiene la televisión acá por si a la noche quisieran ver un poquito la tele. Todos los compartimientos ahí arriba que es de guardado seguramente de ropa. Acá tiene un placar importante con dos cajoneras también. Nos están cerrando la puerta. ¿Para qué? Para mostrarles este hermoso espejo que acá ellos se ven seguramente. Como yo ahora me veo acá. El piso es hermoso. Honestamente, muy lindo. Súper iluminado. Bueno, estas salidas que están acá son seguramente de calefacción. ¿No? Sí. Ventilación. Ventilación. Estas cosas aparecidas que se ven acá. Acá hay una, acá hay otra. Y hay por varios lugares también. Esto en Brasil lo usan los camiones. Es un... Este... ¿Cómo me dijiste que era? Sí. Un climatizador. Un climatizador. Ahí está la palabra. Climatizador, aire acondicionado. Lugar de guardado por allá. Lugar de guardado por allá. Impecable. Hermoso. Bueno, esta pared lateral que vemos acá a la izquierda, obviamente, es el dormitorio. Por eso sobresale acá un poquito. Y acá están las dos cuchetas o dos camas para dos personas más. Está equipada para dos, cuatro, seis personas. Pochi puede vivir acá tranquilamente. Viaja y dorme. Perfecto. Tiene cinturón de seguridad en todos lados. Perfecto. Bien ahí. ¿Me mostrás cómo se abre y se cierra esa ventana? ¿Puede ser? ¿O esta? Dale. Sacamos el termo. Ese es un mosquetero. Y ese es el sistema en que se abre la ventana. A ver, para mí es novedoso porque, bueno, esto tiene amortiguadores. Yo no tengo este tipo de ciega y tengo este motorjón y nada que se le parezca. Pero es muy, muy moderno todo. Todo muy, muy moderno. Acá también tenemos pelas mosqueteras. Sí. Tiene un mosquetero. Bien. Bien. Ahí estamos. Ahí lo traba y ahí cierra. Hola, hola. Y esto de aquí, ¿qué es? Por si yo quiero darte algo a vos de afuera, vos corres eso y yo te lo paso. Ah, para abrir la puerta. Para abrir. Ah, para abrir. Perfecto. Bien ahí. Excelente. Quiero mostrar algo de motorjón que me llama mucho la atención. Acá, acá estamos tres días viajando. Qué grande. Me llenan los chicos de viaje. Me voy con ellos con ese pequeño cálculo de tres días viajando. Bueno, algo que... Ah, acá hay una mesita también. Hay un montón de detalles. Muchos detalles. Esas son las que se traban solas. Ahí se extiende la cocina. Puede apoyar algo. Si están afuera también pueden apoyar algo ahí. Algunos detalles que quiero mostrar. Acá están las luces apagadas en el comedor y tiene un sistema de LED que sale la luz y por acá abajo, de día por ahí, mucho no se aprecia, pero de noche tiene una totalidad muy delicada, lo que lo hace muy, muy, muy bello. En el cuarto también tiene eso. En el cuarto también tienen así. Sí. Perfecto. ¿Esto para qué es? La antena de TV. Ah, perfecto. Esa es la que la levanta. Sí. Ahí está. Bárbaro. Bien ahí. Él sirve como es al store. Sí. Y también ventilación. Perfecto. Está bien. Deja ahí. Tranquila. Gracias. Bueno. El detalle de esta es un cuero. Es un cuero sintético. Un cuero. Ay, qué boludo. No, no, no. No me preocupes. Sí, me preocupo. No. Qué bobo. ¿El material es esta pared de acá? Es un cuero sintético, mi amor. Es un cuero sintético. Corino. Corino. Corino, exactamente. Eso. Un detalle hermoso. A veces se aprecia ahí. Es de montado, se dice. Muy, muy bello. Eso está en todo el compartimento. Todo el compartimento. Adelante también. En el cuarto. Perfecto. Aquí hay un panel de control. Bien. Tenemos un panel de control donde se liga la iluminación. Bien. Calificación. Sí. Bañeros, bomba, microondas, lavadoras. Inversor. Y aquí hay un inversor que se transforma en energía de 12 para 110 y 220. Perfecto. Perfecto. Acá. Bien. Y hay disuctores. Sí. Y un controlador de carga. Bien. Acá hay controlador de carga. Excelente. Me estaba diciendo, Reven, que bueno, obviamente, como casi todos los Motorhome que se hacen en cama, estos compartimentos son un guardado de cosas también, así que ellos también guardan varias de sus cosas ahí. La verdad que es hermoso. Es un hotel cinco estrellas. No. Sí. A ver. Dua. Dua. No, no. Por duas. Cinco estrellas por duas. Duas estrellas. De seis estrellas. No, no. No, es muy bonito. De cinco estrellas. Es un hotel cinco estrellas. Sí. Sí, sí, sí. Para mí, donde yo vivo, es todo un montón. Acá hay un detalle muy bonito también. Uno, por ahí pierdes estas fotos. Pero bueno, acá hay unas plantitas ahí artificiales que le dan un toque muy femenino al lugar y hermoso. Esto, esto, todo muy bello. La verdad que es muy bonito. Yo me voy con Rubén y la señora se queda en el Motorhome y yo me voy con él. La somos dos. Aquí están las dos. Ahí están los dos. Otros detalles que uno por ahí pierde de vista porque uno ve tanta belleza, tanta cosa bonita, tan lindo, que bueno, se pierde algunos detalles. Acá hay otra cosita más. Esta puerta que la abrimos de lado adentro, que había un espejo, cómo se sujetan las puertas para cuando uno está andando no se estén moviendo, ¿sí? Así que bueno, un poco es todo mostrarles un Motorhome muy, pero muy distinto. Algo impecable, algo hermoso. En Brasil hacen muy lindo estos bichos. Muy, muy lindo. La verdad que no me dan ganas de bajarme y me tengo que bajar. Pero bueno, era mostrarles un poco más cómo viaja la gente. Ellos hace, como dijo Rubén en el principio del video, ya hace casi un año que están viajando, vuelven a Brasil y van a volver a la Argentina a seguir viajando. Esa era la finalidad del por qué compraron el Motorhome. Y yo me pregunto, ¿cuánto habrá salido armar esto? ¿Cuánto le salió el micro? Vamos a hablar con ellos ahora en dólares y seguramente vamos a ver cuánto le salió hacer esta modificación con una empresa. Acá no lo armaron ellos, pero bueno, para que tengan referencia a lo que sale en Brasil, armar este Hotel Cinco Estrellas. Rubén, acá fuera estamos charlando y hay un tolo también. Un tolo de 6 metros. Bien. Por 2,60. Perfecto. Onde se ven acá. Bien. Se abre de aquí. Excelente. Hablando con Rubén también con respecto a la moto, que la usan bastante porque es un vehículo grande el de ellos y muchas veces en las montañas, en las sierras, no pueden subir por la inclinación que tiene cada cerro. Y se van los dos con su moto ahí también viajando. Algo que también les quiero mostrar, que lo acabo de ver y me faltó y a mí se me escapó, que es esto. Miren esto. Ahí está el calefón. Ahí acá adentro donde tiene el calefón que está prendido, se escucha el ruido. Estas son sus redes sociales, ofc.aventura.d2. ¿A qué velocidad va esto? Porque ahora veo que dice 80 kilómetros. ¿Qué velocidad levanta? 6. ¿100? ¿Hasta 100 más bien? Bien. Perfecto. Me queda como para preguntarles. Primero, ¿cuánto te salió el micro? El ómnibus. El micro en la época salió 100 mil. En reales. En reales. En dólares aproximadamente 20 mil. 20 mil dólares. ¿No? ¿Está bien? Bien. Y toda esta reforma, la pintura también te la hizo la misma empresa. También, también. Pintó adentro y afuera hizo toda la empresa. Toda la empresa. Todo lo que acabamos. My House. Perfecto. Todo lo que vimos. My House. Todo, absolutamente todo lo que vimos lo hicieron ellos. Vos no hiciste nada. Todos los electrodomésticos. Electrodomésticos, instalación, eléctrica, hidráulica. Todo lo hiciste por la empresa. Perfecto. La moto la pusiste vos. Sí, sí. La parrilla la pusiste vos. Aclaremos que la parrilla. Sí, exactamente. Para hacer petiño ahí no. Eso no. No. Eso lo puse vos. ¿Cuál es el costo en dólares, si te acordás? En dólares. Más o menos. 3 veces 18... Aproximadamente 40 mil dólares. 40 mil. 40, 45 mil dólares. Digamos que 45, vamos a tenerlo para arriba el número. 45 mil más 20 mil son 65 mil dólares. Te salió el vehículo armado por una empresa que se dedica a hacer esto. Exactamente. ¿Tuviste algún problema con ellos? Ningún problema. Ninguno. Ningún problema. Bien. Nem con vehículo. Sí. Todos los problemas que... Probleminhas que... Sí. En el andar se notan algunas cositas. La empresa fue feita a revisión. Vá. Retorna él... O sea que ellos son muy recomendables. Muy recomendables. Perfecto. O yo te cuento a modo de chisme, para un diálogo que vaya y venga, que acá en Argentina con 65 mil dólares, no sé si te compraste esto. ¿No se compraste? Me parece que no. Me parece que no. No es barato, pero tampoco es tan caro. ¿No? En la época vendíamos nuestra casa. Sí. La casa. Sí. Vendíamos para que podamos hacer el... Cambiaste de casa. Cambiaste. Sí. Enterrada. Sí. Una casa con ruedas para salir a viajar. Perfecto. Exactamente. Veo que es una casa grande. Usted tiene muchos amigos, hijos. ¿Por qué le hicieron tan grande? Para que podamos... Compartilar. Bien. Recibernos amigos y familiares. Ahí está. Pueden... Claro. La tienen así grande porque hoy viajan solos, pero si el día de mañana alguien se suma unos días, tienen ese lugar para compartir con sus amigos, su familia, vienen pasar unos días todos juntos, la pasan lindo. Exactamente. El viaje, ¿qué le transmite? ¿Qué cambió tu vida del antes a ahora? Cuando... Escolhemos la opción de estarmos acá, en la casa rodante, por conta de... Tivemos dificultades en el accidente, mi trabajo. Bien. Sí. Ahí optamos, decidimos a vivir así. De esta manera. Una vida más leve. Aproveitarmos un poco más la vida. Eso. Conhecer. Bien. ¿Son felices así? Muy felices. ¿Volverías a tu vida pasada? ¿Votaría morar en la casa? No, 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 no. ¿No? ¿Morar en casa nunca más? No, con certeza no. ¿Vos vas a seguir morando aquí? Sí. ¿Sempre morando en la casa rodante? Siempre. ¿Estás seguro de lo que vos dices? Muy seguro. Muy seguro. ¿Son tan felices? Muy felices. ¿Vos también? Muchos felices por estarmos aquí en Argentina. Argentina perfecta. Muy, muy receptivo. ¿Los atienden bien? Muy bien. ¿La gente es amiga, solidaria? Sí. Muy solidaria, muy tranquila, muy seguro aquí. ¿San Rafael? Muy seguro, muy tranquilo. Tenemos todo lo que necesitamos. Todo, todo, todo. Nos sentimos muy seguro aquí. Buenísimo. No sé, algo que quieran agregar ustedes a lo que estuvimos hablando acá. ¿Vos querés decir algo más? No, tranquilo. Solo agradecer a Sandro por el privilegio, por las oportunidades de estarmos grabando el video. Ok. Y agradecer a Argentina por nos recibir. Bueno, buenísimo. Chicos, muchas gracias. Nos conocimos hace dos o tres días. Pegamos muy buena onda de entrada. La primera noche se armó alta fiesta, fotos con las banderas de todos los países, todos nosotros acá. Tomamos un... Bueno, listo. Eso no se puede falar de eso. Bueno, la verdad que son muy simpáticos, muy agradables. Uno que tiene ese olfato de la calle que me dio tantos años, de sentir que son buena gente, son muy agradables, dos seres maravillosos. Estoy contento de haberlos conocido. Vamos a seguir viajando. Como siempre digo, las rutas son largas, pero se cruzan. Así que no me cabe ninguna duda, más allá que estamos en contacto, porque tenemos nuestros celulares, no me cabe ninguna duda que nos vamos a volver a ver. Agradecido a ustedes dos por mostrarme su casa y poderla compartir con la gente que aún no lo sigue. Así que de mi parte, de corazón, se los digo, muchas gracias. Les cuento algo. Les acabo de romper un termo. Me quiero matar. Me quiero matar. Rompí un termo. No, no. No hay problema. Perdón, perdón, perdón. No, 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 tranquilo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero que les haya gustado el video de esta hermosa nave, este hotel cinco estrellas, que la verdad que es hermoso, hermoso, hermoso. Me quedo charlando un ratito más con los chicos y los dejo con las imágenes del próximo video. Espero que les haya gustado. Comenten lo que quieran. Cualquier pregunta que vayan a hacer, la pueden hacer, porque de ellos tengo el contacto y se la transmito para que me respondan. Y contestamos todo en las preguntas que ustedes hagan en YouTube. Nos vemos, va próximo video. Chau. Ahí dejamos la chata, acá está la Chevrolet, los amigos, ellos son de Rosario y que se presenten. Hola, es Belén. Gustavo. 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 ¿Qué pasó? Soy el responsable de manejar el de acá, Robert. Después de una familia, matrimonio, uno de sus niños por acá, Facu, y allá Joaquina, ahí está Joaquina, una dulce de leche. Gus, ¿qué carajo pasó? ¡Gracias! 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 Gracias.